Tomo mi camiseta, mañana no trabajo y no moneta No quiero otra chica sin ir a mi motocicleta Yo tengo mi novia y sabes que no me apuerta Ellas se me rezan salir solas por la puerta Me uno al club y siento luque, luque Mirando a esta chica que me quieres, quieres Tómala y también pone gelosa a esas mujeres Tómala, 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 tómala Tómala, 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 tómala Tómala y también pone gelosa a las mujeres Tómala, 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 tómala Tómala, 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 tómala Tómala, 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 tómala Tómala y también pone gelosa a las mujeres Venimo a hacer historia, no me das trayectoria Tengo de puta la gloria y dándole más vueltas que a la noria Va, ya quiero los que les mamamelo si puedes Puta, quiero papeles Tómala y también pone gelosa a las mujeres Tómala, 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 tómala Tómala, 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 tómala Tómala, tómala, tómala Tómala y también pone gelosa a las mujeres No te enganches a mamarlos y tragártelo no puedes Que coño te crees que eres Cuando en esta mierda yo soy tu papá Te mando a estaré, te pongo a rezar Papá, papá, pasa para acá Yo sé que le duele, pero cuando yo le trombo Tengo los poderes porque ando con mi combo Tómala y también pone celosas las mujeres Tómala, 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 tómala Tómala, 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 tómala Tómala, 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 tómala Tómala y también pone celosas las mujeres Tómala, 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 tómala Tómala, 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 tómala Tómala, tómala, tómala Tómala y también pone celosas las mujeres Gracias por ver el video.